Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del audiófilo, un experto en audio, pero no en tus oídos. Oye, ese es un buen eslogan para quitarnos la culpa si algo no te gusta. Pues estoy revisando los Moondrop Neko Cake, unos audífonos TWS de la famosa marca que tenemos aquí. Y aquí tengo yo un cuestionamiento hacia mí mismo. Bueno, muchas veces queremos escoger unos audífonos TWS o nos fijamos en audífonos TWS que tengan LDAC o APTX, que son códex en Bluetooth para poder reproducir la música en alta definición hasta 24.96. Cuando no vemos un audífono que tenga esas características, por lo general pasamos de largo y lo desechamos, lo consideramos malo. Pero, ¡guau! Lo que realmente importa y que me ha enseñado esta monita china es que lo que está interesante es la calidad de construcción, pero del driver interno, el que genera la música, las bocinitas. Y es que este audífono, compañero, me ha pateado el cerebro una y otra vez por su calidad de sonido. ¿Qué es lo que más importa finalmente? Pues la calidad de sonido, ¿no? Lo que salga de aquí adentro. Te voy a confesar algo. Esta construcción plástico se ve chafísima ya tocándolo con tus manos. Pero la magia, la magia proviene de aquí adentro. Los drivers, como los haya construido Moondrop, ¡qué rico! Tiene un sonido musical, eso sí, eso sí, esto es un audífono para amantes de la música, para melómanos, no es para audiófilos. Aún así, tiene un sonido controlado. No tiene unos agudos que te vayan a reventar el tímpano, que te vaya a sangrar tu oreja. Tampoco tiene unos graves que vayan a arruinar la experiencia de las demás frecuencias. Y tiene unos medios bien presentes, tiene unos medios bien fijos, bien... O sea, le pones la atención tú a los medios cuando los estén escuchando. Las voces se escuchan maravillosas. Además, tiene muy rica transición entre medios y graves, e incluso en una que otra canción se notan los subgraves. Y también tiene una rica transición cuando escuchas medios hacia arriba, hacia los agudos. Pero sin exagerar en ninguna de las tres frecuencias. La verdad es que por el precio, 800 pesos, en calidad de construcción está muy feo, pero en calidad de sonido está muy bien equilibrado. Pero repito, este es un audífono musical, no es un audífono para expertos en la audiofilia, o para quienes quieran tener una catarsis de detalles. Obviamente no tiene soundstage, no, por favor, no seas bárbaro. Se carga por el USB tipo C. La duración de la batería es de aproximadamente entre 12 y 4 horas. Es muy poquito, 12 horas utilizando este case y 4 horas solamente con los audifonitos. La verdad es que le falta, le falta mucho. Bien, no te voy a revelar más detalles porque estoy preparando la revisión final. Solamente quería comentarte ese detalle de los drivers. No son aptx ni L-DAC, sin embargo, el nivel de escucha es increíble. De hecho, supera más el hecho del buen sonido que te produce este audífono que el haberle no colocado el L-DAC. Una vez se lo hubieran puesto, pero yo creo que igual para abaratar costos. Estamos en contacto.